La Comandancia ¿Cómo estás Ciudadano? ¿Cómo se siente? Bien, bien, viendo a usted patrullando, ¿verdad? Así es que estamos, para eliminar la delincuencia en este barrio Eso es lo que me gusta, que no sea de boca Porque tú sabes que por Instagram, por Instagram, felicidades La policía está trabajando Dios me lo bendiga, caballero Este es palo fresco que se mete conmigo Es así, palo fresco que se mete conmigo Porque yo estoy armado, pero si yo encuentro a un delincuente Que le puedo dar dos palos, a lo mejor le doy dos palos Ay, señor policía, ¿cómo estás? Tranquila, tranquila, que estamos aquí para el orden ¿Qué le sucede? Mire, yo necesito que usted me meta a preso a alguien Vamos, vamos, dígame primero ¿Qué ha cometido, qué delito ha cometido esa persona? Y cuente conmigo Bueno, que él cada vez que me veo y donde quiera que me ve Me dice de qué, adiós prostituta Si voy al colmado, adiós prostituta Si me paro en la esquina, adiós prostituta Me ve diciendo prostituta, donde quiera que me dé Mire, mire, es una ofensa muy grande Usted puede incluso querellarse con difamación e injuria Claro Claro que sí, usted, eso está mancillando su honor Es una, pero ese, ese hombre es un idiota ¿Cómo habla así de usted, pero Dios mío? Eso le cabe cárcel Mire, mire, yo siempre ando bien cubrida Cubrida Cubierta, cubierta, muy bien Bien cubrida y tapadita Para que él me esté diciendo a mí de qué prostituta Y donde quiera que me ve, me dice eso No, 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 mire Vamos a que le caiga todo el peso de la ley ahora mismo Por favor ¿Cómo se llama el caballero? Luis Alberto Gutiérrez Mire, qué bueno que usted se sabe todo su nombre y apellido Sí Porque así es más fácil la crea y así vamos juntos Lo metemos preso Y mire, fácilmente le va a caer 30 días de cárcel Ay, es verdad 30 días por esa difamación e injuria Un mes completo sin verle la cara Ahora, señorita, quiero preguntarle porque me parece extraño ¿Por qué ese tipo se ensaña con usted de esa manera? Tan violencia, tan violenta Eso es hasta incluso violencia de género ¿Por qué diablo le dice prostituta? Bueno, porque él quiere que yo le bajara 500 pesos de mi tarifa Para acostarme con él Y eso no es así, mire